Eh... Hola. Dice lo mejor que pude Todo esto fue suficiente No sé que me invito a leer Tú me crees Y por más que me expuse Nunca te pude volver Y seguirás así, así, así Para siempre Te preocupaste Tanto en lo que te hiciste a mí Y olvidaste Que estaba Tras de ti Ya no te vi Oh, 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 oh Y hablando honestamente, no fue lo que yo esperaba Todo lo tuve y lo inventé, ya sé Para nada ¿Por qué tanto, tanto me hiciste desistir? Y olvidaste el miedo a perderte y se cree Y olvidaste el miedo a perderte y se cree Y olvidaste el miedo a perderte y se cree Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias